¿Qué obole pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partiduca, ya sea bien lo que es en modo asalto, pero esta partida es demasiado distinta ¿Y por qué es distinta Chavit? Por la simple y sencilla razón que en esta partida primero es una partida personalizada, donde estuvimos jugando ya sea bien con suscriptores en el directito obviamente del día de ayer, los que estuvieron pues bueno ya lo pudieron ver ahí y pues bueno, por otro lado también tuvimos invitados muy importantes como lo que es el señor Adrenalina y también mi querida Amazonian, que la verdad Amazonian se acaba de unir precisamente a lo que es la comunidad o en este caso pues el team ¿Vale? Y no es un team, me refiero que estamos creando ni nada, me refiero un team en cuestión de que pues bueno, poco a poco se van uniendo más colaboradores o en este caso más creadores de contenido, más streamers se van uniendo para que pues bueno, de esta manera podamos darle un poquito más de fuerza pues tanto al juego tanto al juego como a los canales vaya ¿no? En este caso Amazonian juega ya sea bien en plataforma de Twitch me refiero en el aspecto de que en qué plataforma hace directos y pues bueno, obviamente ya nada más hace directos por ahora entonces pues bueno, Adrenalina creo que no hasta ni falta mencionarlo ya que muchos lo conocen compartimos pues este, suscriptores vaya, compartimos suscriptores, compartimos espectadores entonces bueno, de cualquier manera para la gente que no conozca Adrenalina los dos canales tanto de Amazonian como de Adrenalina los voy a dejar aquí abajo en lo que es la descripción del videíto para que les vayan a dar mucho mucho amor y también pues bueno, para que se vayan en este caso de Adrenalina a suscribir a su canal y de Amazonian pues bueno, le vayan a dar un super follow la verdad estarían ayudando bastantísimo así de que pues bueno chicos, ahora sí los dejo con la partidita que la verdad estuvo super buenarda, estuvo super divertida y lo que sí les sugiero es de que le bajen un poquito a lo que es su audio porque pues bueno, la verdad es de que como estoy haciendo directos en YouTube no he modificado el audio y se escucha un poquito medio raro no lo sé, bueno por lo menos yo lo sentí así pero si no, pues bueno, ahí se, ahora sí que ya es cuestión de cada quien así de que pues bueno señores, los dejo con la partiduca espero que les guste y pues bueno, ya saben, cuídense mucho pásenla chido, yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima ese like todo recolino, let's go team casi me viola la lancer ahí, confi vale, 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 perfecto a ver, venga, vamos por acá de este lado ah, vale, van por allá, vale, voy a rotar tengo a Chavit y tengo a Santa ah, buena uy uy, aquí está, acá está en el punto, aquí abajito de ti buena, buena no le puedes quitar el arma a la otra, a quien mataste ah, vale, vale, vale vale, perfecto, ya tiene, ya tenemos objetivo ok, 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 ok igual voy a intentar rotar, a ver si agarro a alguien por acá uy, está aquí en la puerta buena vale, ya prácticamente nada más queda la lancer, confi ahí está, ahí está la lancer, arriba ok venga, Marcos ah, está a tres Marcos buena no mabe, muy buena, muy buena, cracks sí a ver, ¿dónde estás, Adrenalina? ah, ya te vi ¿y qué tal te fue en el directito, Adrenalina? ¿qué tal te fue en el directito, crack? eh, estaba haciendo esta tarde en directo con Shabby Game y te hemos invitado, que te he visto en directo ah, vale, vale genial, eh, genial y eso, me han dicho que estaba en directo, pero no sé si te llegó la invitación ¿a mí? a mí no, no me llegó la invitación ah, es que, es que, ¿sabes qué? creo que tengo el S de no molestar creo que por eso no me llegó el y eso te meto y ya pasa los tres en directo Shabby, tú y yo ah, vale, 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 vale ah, nos bajó ahí a todos sí, 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 sí vale, vale Ah, demonios, estaban los dos ahí Ah, que buena Ahí hay dos, eh, ahí con adrenalina hay dos, eh Ah, vale, vale, vale Buena, 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 hay otro acá, en el fondo Buena, sí, sí, sí Oh, inga, está aquí Venga, chicos, venga Hay que ir por el objetivo, eh, deja, voy a rotar por acá De este lado Buena, mazonia Ay, ay, adrenalina, me espantaste Viene uno por acá, eh Ay, me recarme la mano Ah, es que, es que el Ramiro está viendo mi directo, cracks Es que el Ramiro está viendo mi directo, confis Por eso sabe dónde estoy Bueno, un respawneo Ok, 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 voy No lo alcancé a disparar Mis dedos no son tan rápidos No, 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 no No, 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 no No es igual estar viendo dónde estoy yo. Dónde están mis compañeros. ¿Me va a confiar? Muy bien, mi querido. La verdad es que. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Ya sé. Seguiría. Sí, fue equipo bueno. Voy a caer fuera del mapa, tío. Si caes fuera del mapa, ¿dónde apareces? Nada, ¿sí? ¿Apareces lejos? O sea, ¿del otro lado? ¿O apareces aquí igual en medio? Adrenalina. Ah, que si te sales fuera... Bueno, si apareces fuera del mapa... Apareces... Ah. Creo que alguien está dando la vuelta por acá atrás, ¿eh? Ahí, todavía adelante. Oh, me pegaron. ¿Muerto? ¿Para qué un viví tiene aquí? La... ¡Ah! ¡Se movió, güey! Justo se movió, creo. ¿Ahí sigue? Ah, sí. ¡Ah, güey! ¡Qué falso! ¡Qué? ¡Nah, güey! ¿Pero dieron cuántos disparos le di, confis? ¡Nah, güey! ¡Qué falso! Está acá en... Aquí, mira. Aquí, aquí. Ah, sí, güey, güey, güey. Nada mal. Le di un chingo de disparos y no se moría. ¡WTF, man! Bien. Tú... Tú... Tú muy bien, confis. Vale, ya estoy en punto. Acá están. Están viendo por detrás. Están todos allá delante. ¡Nah, güey! ¡Nah, güey! Dejen de ver mi directo, perros, eh. Dejen de estar viendo mi directo, perros. Por lo menos, si van a presumir que me mataron, presuman cuando no estén viendo mi directo, pinches tramposos, güey. De todas maneras, van a perder, confis. De todas maneras, van a perder, güey. ¡Nah, güey! ¡Nah, güey! ¡Nah, güey! ¡Qué buena! ¿Alguien me puede ayudar? Gracias. ¡Nah, güey! Me han abandonado uno, eh. ¡Sí! Uno deserto, confis. ¡Nah, hombre, güey! ¡Qué asco, güey! ¡Muy mal, confis, eh! ¡Gracias!